Música 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 Probando, probando Música 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 Me ha empezado a quemar ese rollo de un cajón Y me gusta la tarta, no te voy a engañar Me ha empezado a quemar ese rollo de un cajón Y me gusta la tarta, no te voy a engañar Me gusta la tarta, no te voy a engañar Me gusta la tarta, no te voy a engañar De la otra, no te voy a engañar Porque esa fe te le veo y digo te atras Y no me sabe bien la dieta de lata Y no me sabe bien la dieta de lata Que te pierdas en tu hogar Que te pierdas en tu hogar Y no me sabe bien la dieta de lata Y no me sabe bien la dieta de lata ¡Gracias! 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 ¡Gracias!